Y ya abren las compuertas, si están en carrera, lucha grande, yes you love me, cabeza al frente, consulta y Mediterranean Pearl, le atacan a la parte de afuera a dos cuerpos y medio, Fat Magul, en la cuarta posición última, cuatro cuerpos, queda Falcata, se acercan al poste de los 700, yes you love me, un cuerpo al frente, Mediterranean Pearl al segundo lugar, a medio cuerpo, Fat Magul, adelanta adentro desde el tercero en los 500 finales, yes you love me, mantiene tres cuartos de cuerpo al frente, Fat Magul, adentro pasa al segundo al pescueso, Mediterranean Pearl afuera en el tercero, entran ya en la recta final, yes you love me, solo cabeza al frente, Fat Magul, Ataca la parte de adentro a un cuerpo, Mediterranean Pearl al tercero, aquí en los 100 metros finales, Fat Magul, pescueso al frente, Mediterranean Pearl, ataca la parte de afuera, están llegando a la meta, y creo que Mediterranean Pearl por el hociquito, ha sido la ganadora, pero he cerrado este final entre Fat Magul y Mediterranean Pearl, tercero quedó, yes you love me, más atrás Falcata y última, consulta.